Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a los gobiernos de la Ciudad de México y los estados de México, Hidalgo, Puebla y Morelos, para que se coordinen con el fin de alcanzar nuevas normas de calidad del aire, después de la contingencia ambiental que vive el Valle de México. Miles de brasileños protestaron frente al Palacio de Planalto, pidiendo la dimisión de Dilma Rousseff y criticando el nombramiento del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva como ministro, lo que le otorga fuero privilegiado ante las investigaciones en su contra por supuesta corrupción. La banda británica The Rolling Stones se encuentra de excelente ánimo y desea ofrecer el próximo 25 de marzo un espectacular show en Cuba, aseguró su publicista Bernard Doherty. La fase 1 de contingencia ambiental se mantendrá en vigor este jueves, pues la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México continúa rondando los 150 puntos y meca, condición de aire que es considerada como muy mala. El secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Jen Johnson, y el secretario mexicano de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, coincidieron que la relación entre Estados Unidos y México se encuentra en el mejor momento de su historia. El Barcelona concretó su pase a los cuartos de final de la Champions League tras derrotar en marcador global 5 a 1 al Arsenal de Liverpool. La agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, recibió el Premio Nacional de Periodismo, otorgado por el Club de Periodistas de México, por el trabajo realizado, que implica una nueva visión, tecnología de punta y capacitación de su personal. Notimex, comunicación global.